Vamos a, pasamos a Concha, sí, Concha Monge. Se dedica a la enseñanza e investigación en la universidad desde el año 2000. Ha tenido distintas épicas de investigación, entre ellas para trabajar en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Extremadura. Estáis aquí varias ingenieras. Y actualmente he disfrutado de un contrato de profesora visitante en el Departamento de Ingeniería, Sistemas y Automática de la Carlos III. Y su labor se centra en el control de procesos industriales y robótica. Es autora. Bueno, quería comentar también que ha liderado varios proyectos de investigación en el ámbito de la robótica y el control aéreo. Y entre sus labores de gestión ahora está la dirección del Centro de Aeronáutica, bueno, de Entrenamiento de Aeronáutica de la Carlos III, dedicado a la formación de controladores aéreos. Así es. Bueno, pues nada, un placer participar en esta mesa. Me ha parecido súper interesante lo que ha dicho Mariela, lo que se ha dicho en la mesa anterior. Estoy feliz, la verdad, porque nunca antes se me había propuesto para participar en una mesa para contar mis experiencias, más allá de un paper o de un trabajo de investigación de robótica y demás. Y estoy encantada de estar aquí con la Kelly McGillis italiana. Y no sé si a ti te lo han dicho yo alguna vez que te pareces un montón a Lara Fabián. ¿Conocéis a Lara Fabián? Cantante francesa. Bueno, pues se parece un montón. Así que, bueno, estoy feliz porque soy súper fan de las dos. Así que, bueno. Bueno, pues yo un poco al hilo de lo que decía Mariela, me han gustado dos cosas que comparto 100%. Y una es que es fundamental el que los niños, cuando somos niños y niñas, tengamos un referente masculino-femenino. Bueno, en mi caso comparto que los referentes femeninos han marcado mi carrera ahora mismo. Será casualidad, no lo sé, pero es verdad que para mí el profesorado siempre ha sido un elemento vital en mi formación, en mi ilusión y puedo decir en mi motivación y en ahora mismo las facetas que más me satisfacen en mi vida. Ya no solamente laboral, sino también personal. Y, por ejemplo, puedo deciros que lo que hablábamos de las matemáticas, tuve la suerte de que en EGB tuve a una profesora maravillosa de matemáticas y nunca jamás he concebido las matemáticas como una asignatura difícil, ni abstracta, ni con miedo. Sí que es verdad que lo es, puede serlo, pero yo tuve una transmisora maravillosa de esa idea de las matemáticas y ahora soy ingeniera. Lo mismo también la tuve en inglés y, además, me dijo, ella veía que yo era una cosa que se me daba bien, pero tenía unas ciertas carencias a la hora de la pronunciación y demás. Y ella fue muy honesta conmigo, yo a lo mejor tendría 10, 12 años o algo así. Me dijo, con lo bien que se te da la gramática, el vocabulario, impresionante tus exámenes tal, pero cuando te hago la prueba aquí oral, que me tienes que leer un texto, fallas mucho, tal cual. Pues eso me motivó muchísimo y al año siguiente ya estaba yo metida en el tema de la fonética, que me apasionó. Quiero deciros que son gente implicada, que para mí han sido referentes y que debo agradecerles el que ahora mismo sea prácticamente bilingüe y el que ahora mismo trabaje con las matemáticas como un lenguaje casi tan familiar y cotidiano como el que me expreso ahora mismo. Y eso es maravilloso. Aparte también de la música, que para mí ha sido y sigue siendo, y creo que lo será siempre, un sustento, un pilar. Y gracias a que a los seis años me apuntó mi madre a una academia y tuve una profesora también maravillosa que sigue hoy en día dedicando su carrera a niños en el Conservatorio de Badajoz, de Extremadura, y que para mí fue, no sé cómo deciros, yo creo que ha sido el descubrimiento mayor de mi vida y me ha llevado a… Tuve que esperar casi, yo qué sé, un año a que me crecieran los dedos de la mano para que pasara de la flauta al piano y todo de su mano. Y bueno, ella siempre, ella lo sabe, después de 12 años desconectadas y yo ya de tener casi 20 y pico y estar desde los ocho sin saber de ella, la volví a encontrar porque la busqué y todo esto se lo transmití. Y creo que ese reconocimiento a la labor docente y transmisión de ilusiones más allá de los conocimientos es fundamental. Y yo cuando doy clase a mis alumnos es algo que no creo que deba hacer, sino que siento que quiero hacer y que para mí es lo más reconfortante y bueno, y lo tengo. Y eso me lo ratifica el feedback de mis propios alumnos que vienen a la mesa o al final del curso y me dicen me ha encantado tu clase, tal y cual. Entonces, yo creo que eso es fundamental más allá del género y de todo lo demás. Pero sí que es cierto que es verdad que las decisiones muchas veces se ven truncadas por un poco la imposición social, lo general, lo común, lo que suele suceder y demás. Yo cuando era muy, muy, muy pequeña me sentía como un bicho raro. La verdad es que nunca he tenido sentimiento de sentirme bicho raro, eso no me ha impedido seguirlo siendo, pero sí que es verdad que... Sí que me han gustado mucho los roles más masculinos, entrecomillados, claro, pero yo jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto, me gustaban mucho los videojuegos, mi padre me compraba ordenadores, yo programaba códigos sin tener ni idea porque venía un libro aquí con un código que si yo escribía tal cosa salía un circulito de colores en la pantalla. A mí eso era lo que me fascinaba. Mi padre me llevaba a la emisora de radio porque él trabajaba en Cadena COPE, antiguamente Radio Popular, montando emisoras y me fascinaba todo aquello de los cables, los sonidos, aparte de la colección que había allí de discos de vinilo brutal, que era, bueno, que luego el pinchadiscos ponía allí, me metía dentro de la cabina cuando hacían los programas y me decía, cada vez que enchufaba ahí el micro, me decía, y yo ahí, y él pinchaba luego los discos, pues nos poníamos a hablar mientras tanto. Todo ese mundo tecnológico me ha fascinado siempre junto con el de la música y creo que ahí yo era un poco particular en eso, reconozco que cuando estaba en el colegio y luego en el instituto, pues pocas amigas tuve que tuvieran estos mismos gustos, es la realidad. Pero bueno, eso no me ha impedido poderlos desarrollar y ahora ser ingeniera y haber estudiado música y haber estudiado idiomas y haber estudiado otras mil cosas que a lo mejor el resto de mis compañeras no tenían en la cabeza. Ahí creo que, bueno, ha influido sobre todo la ilusión, que para mí es fundamental. Yo creo que hay que defender y trabajar en las cosas que a uno de verdad le gustan, independientemente de si eso esté bien o mal visto o encaje o no encaje. Y segundo es el apoyo familiar, yo creo que el apoyo de los amigos, de la familia. Y ahí, bueno, pues yo tuve unos padres maravillosos que me dijeron, pues lo que tú quieras hacer, pues lo haces. Entonces, bueno, pues yo me siento muy afortunada. Tengo que decir que en mi carrera profesional, tengo aquí un currículum, pero sinceramente creo que voy a pasar al final. Sí que es verdad que he tenido algún tipo de traba, que ahora os contaré, pero puedo deciros que trabajo en un departamento donde sí que es verdad que estamos tres mujeres solamente, con una posición un poquito más estable. El resto, pues sí, te encuentras con alguna chica que está haciendo su tesis doctoral. Yo tengo la suerte de dirigir, de las dos personas ahora mismo a las que le llevo la tesis son mujeres y están haciendo cosas muy interesantes en temas de UAV, de drones y otra en robótica evolutiva, que me parece muy interesante. Y bueno, pues, pero bueno, somos las penos, eso es verdad. Pero tengo que deciros que mi experiencia ha sido siempre muy positiva. Me he sentido súper arropada por mis superiores, que no solamente me apoyan, sino que además es que verbalmente lo reconocen cada vez que hay una oportunidad de hacerlo con el resto de compañeros y, bueno, pues tengo que, en ese sentido, me siento muy privilegiada. Sí que es verdad que cuando terminé la carrera, tuve un… bueno, pues se me propuso por parte de un profesor mío solicitar un… mandar un currículum a un departamento de la misma universidad para, bueno, pues para obtener una beca y sin ni siquiera llegar a poder hacerlo, porque al día siguiente me vino y me dijo que había hablado con el responsable de ese grupo y dice, mira, ni te molestes porque ha dicho que no va a contratar a ninguna mujer. Esto fue la realidad. Y además, en ese momento había un caso de una chica que luego fue compañera mía porque tuvo que salirse de ese departamento y unirse al mío. Y esto es una realidad. Lo viví. Y esta chica le dijo… Ella trabajaba brillantemente, ahora es titular y es fantástica y tiene cuatro hijos maravillosos. Pero en ese momento le dijo que se iba a casar. Ella trabajaba fantásticamente bien y ni siquiera estaba embarazada. Ya era, me voy a casar. Y la respuesta fue… Aquí sí… Y, de hecho, el perfil de la gente que él tenía en su equipo eran solteros y solteras. Solamente había una. Y, claro, él tenía como una cierta seguridad de que eso no iba a suceder, ¿no? Que no iban a tener unas vidas personales que le fueran a impedir desarrollar su labor profesional. Y, bueno, el caso fue que a raíz de aquello decidió no prorrogarle el contrato. Esta es la realidad pura y dura. Y, bueno, ella se vino a nuestro departamento. También tengo que decir que después del segundo embarazo ya la gente en el departamento, los hombres, fundamentalmente, vamos, fundamentalmente no, concretamente, particularmente, no veían bien que se quedaran en estado tantas veces. Porque eso, claro, en el fondo teníamos que asumir entre todos luego su, bueno, pues su carga docente y era como comentarios un poco desagradables, ¿no?, en los consejos de departamento de, ah, otra vez de baja. Pues comentarios desagradables, es decir, de salir de allí espantada, ¿no? Y decir, bueno, yo trabajo contigo teniendo que oír esto, ¿no? Pero, bueno, fueron casos particulares que se quedaron ahí. Por suerte ahora no los he vuelto a vivir. Tenemos un montón de hijos, gracias a Dios, en los departamentos. Y creo que ahora mismo hay una unidad y, salvo casos excepcionales, pero, bueno, que en eso me siento muy, muy afortunada. Y, bueno, yo un poco mi experiencia, como os decía, tengo aquí un currículum que no voy a entrar mucho en perfilar, pero sí que os puedo decir que he obtenido premios, he hecho una buena tesis, he salido de estancias, se me ha reconocido en todos los ámbitos en los que me he merecido a lo mejor el reconocimiento, o a lo mejor sin reconocer, sin merecérmelo también. Pero quiero deciros que me he movido, he ido a centros hace nada, estuve en Múnich haciendo una estancia de tres meses en el DLR, en el Instituto Aeroespacial, y me han tratado totalmente, absolutamente, como una persona igual y no tengo ninguna queja. Al revés, puedo deciros que para mí ha sido siempre, yo creo, beneficioso el hecho de ser mujer. Creo que me he beneficiado más que perjudicado por esa situación. Y, bueno, también quiero transmitir un poco que la ilusión y las ganas de desarrollar una labor llevada al último extremo puede abriros la puerta, y no soy seguro que tendréis muchas experiencias similares, a muchas facetas que a lo mejor siempre habéis anhelado desarrollar, y que muchas veces por esta ofuscación de la vida profesional, el tal, que si tengo que hacerte cuatro papers, que si hoy me quedo y no voy al yoga, que si hoy no voy a… Hoy, por ejemplo, después de la comida me voy a mi clase de batería, que me encanta. Y, bueno, pues este tipo de cosas que hay veces que sacrificas, ¿no? Por ejemplo, la batería es una cosa que siempre es como muy de hombres, ¿no? Mi profesor solo soy yo de chica y está flipado. Pero, bueno, a ti también te gusta, bueno. Pues, bueno, estas cosas, ¿no? Hay que hacerlas, ¿no? Pero, bueno, que me pierdo con las cosas. Os decía que por peregrinas que parezcan y por fuera de lugar que os parezcan, siempre lo importante es hacerlas con ilusión y al final todo termina llegando. Yo quiero, aparte de, bueno, aquí unas fotos con los drones y con todo, quiero un poco enfatizar dos proyectos en los que he participado, que nada tienen que ver con mi carrera profesional, pero los que sí que he llegado gracias a mi carrera profesional. Que muchas veces yo también tenía la duda de por qué estoy haciendo esto, no me gusta lo que hago y demás. Y yo siempre quise ser pianista primero y luego ya quise ser técnico en un estudio de grabación para grabar los discos a los mejores cantantes y demás, ¿no? Y, bueno, al final he terminado participando en una película, la de Automata, con Antonio Banderas, en la parte del guión, que a mí siempre el mundo del cine me ha llamado más fascinado siempre, sobre todo de puertas adentro, de cámaras para atrás, no a nivel actor-actriz, pero sí, digamos, técnico. Y he podido participar en el guión, estar en la grabación, y esto me ha supuesto una ilusión brutal, un sueño hecho realidad, que nunca pensé que llegaría. Y por otro lado, bueno, pues también la parte de la música, que ya creo que ha quedado claro que me encanta, pues tuve la suerte de esto, casualidades de la vida, conocer a Rosana, y me ofreció después de un tiempo el hacer la adaptación de uno de sus temas al inglés para una cantante con la que hizo un dúo, y bueno, que está ahora en su último disco, y para mí fue como ir al estudio de grabación, estar con el técnico haciendo simplemente, va, de secretaria, y ahí va, simplemente mirando lo que él hacía, pues bueno, fue acercarme a lo que siempre más en la vida me había ilusionado, ¿no? Por supuesto, ni que decir tengo que la gran parte de los técnicos que estaban ahí, y músicos, eran todos hombres, sí, porque esa es la realidad, sobre todo a nivel técnico quizás algo menos, pero a nivel musical, ¿qué bandas veis donde toquen mujeres, más allá de cantar, sino de interpretar algún instrumento? Pues pocas, ¿no? Rosana, por ejemplo, es un caso que creo que con esto a cabo es digno de admirar, porque compone sus temas, produce sus discos, toca los instrumentos, la guitarra, en este último se ha atrevido con la batería, y creo que es un ejemplo, bueno, pues en ese sentido, de una persona que es fiel a sus ideas, y que ahí está, ¿no? Y nada más, pues nada, un placer haber participado en esto. Gracias.